El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Nos vamos hasta Tierra Santa. Israel lanza ataques sobre Gaza. Fuerzas armadas israelíes han lanzado este martes lo que podría ser una larga ofensiva en contra de Hamas en la franja de Gaza. Bombardeando más de 50 blancos por mar, por aire, movilizando tropas para una posible potencial invasión terrestre dirigida a frenar los ataques diarios. ¿Me ha oído usted? Diarios con cuetes desde ese territorio es Israel. Al menos 10 palestinos han muerto en los ataques según reportan funcionarios palestinos. El ejército israelí declaró que la operación busca asestar un golpe contra el grupo islamista Hamas y poner fin a los ataques. Anuncia ya la movilización de, escuche usted por favor, 40 mil soldados adicionales y 1.500 reservistas. En los últimos días se ha intensificado la violencia en la zona tras los asesinatos de adolescentes en Cisjordania. De acuerdo con Israel, la operación es represalia por los 120 misiles que se han disparado desde Gaza a territorio israelí. Por supuesto, esto ha tenido la reacción del propio gobierno palestino. El presidente Mahmoud Abbas ha exigido el cese de hostilidades y ha llamado a la comunidad internacional a que presione a Israel para frenar el ataque. Voy a contar más detalles al respecto. Manténgase usted informado. Claro, está a través de blureport.com.mx. Y bueno, hablando de ataques, atención, en Somalia, islamistas lanzan ofensiva en contra del mismicísimo Palacio Presidencial. Atención, islamistas somalíes Shabab han anunciado que hoy controlan el Palacio Presidencial de la capital Mogadiscio tras una amplia ofensiva lanzada por sus combatientes. El portavoz de ese grupo rebelde aseguró que los combatientes permanecen al interior, o sea, están adentro del palacio del régimen, que calificaron de apóstata. Una poderosa explosión seguida de intensos disparos y otras detonaciones se ha producido en la zona cercana al palacio, según lo han informado ya testigos. Así que la situación en Somalia, el conocido estado fallido, podría recrudecerse en los próximos días. Y si me apura, en las próximas horas. Bien, de Somalia, allá en África, me voy hasta el lejano oriente. Atención, tifón azota Japón. Más de medio millón de personas evacuadas, un muerto y un número indeterminado de heridos, cientos de vuelos cancelados también. También han sido el saldo en Japón por un fuerte tifón que lleva lluvias torrenciales y poderosos vientos a islas del sur oeste y podría provocar fuertes lluvias en Tokio esta semana. Bueno, más bien, está provocando fuertes lluvias en Tokio esta semana. El tifón Neoguri se ha debilitado incluso desde su estado original como súper tifón, pero mantiene y se mantiene intenso con ráfagas de más de 250 kilómetros por hora en este momento. Neoguri avanzaba a través de la cadena insular de Okinawa, en donde están en vigor las advertencias de tormenta y alta mar, y ahí es donde pegó más fuerte. Es decir, la tormenta estaba en su nivel más poderoso cuando pasó por Okinawa, a unos 1,600 kilómetros al sur oeste de Tokio, azotando prácticamente la zona, parte de lo que ocurre allá en el lejano oriente. Y de ahí me voy hasta España. Amas y caballeros, arrancan los Sanfermines ahí en Pamplona. Hasta este momento, tres personas han sido heridas, una de ellas por cierto de gravedad, cuando miles han corrido un año más junto a seis toros de Lidia, en la segunda corrida de toros de la famosa fiesta de Sanfermín, ahí en Pamplona, este mismo martes. Nadie ha sido directamente cornado, pero el gobierno regional de Navarra ha dicho que un inglés de 23 años estaba en condiciones graves, con heridas en el pecho y fracturas de costillas sufridas por la carrera, por las callejuelas de esta ciudad norteña. Las heridas se producen no directamente por el cuerno, sino por la caída que provoca la embestida del toro. El gobierno ha dicho que un japonés y un español también fueron tratados por heridas no tan graves. Una de heridas leves en un hospital. Una persona así fue cornada en la primera corrida de lunes, y así se la van llevando ahí en los Sanfermines, después del famoso chupinazo. Así son las cosas, claro. Y así se las hemos contado a usted a través de blureport.com.mx, aquí en BluTiri. Yo soy Ciro Di Costanzo, y manténgase informado a través de BluReport. Arroba BluReportMx y arroba Ciro Di. ¡Síguenos! El report. El mundo desde México.